Ah, ¿ya volviste? Felipe Santamaría mató al licenciado Quintero. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Cuándo? Hace un rato en el chico dice que se vio obligado porque Remigio quería asesinarme. Dios mío, no puede ser. La vida, Manuel, no debes entregarlo. Por favor, sería injusto. Ya lo sé y no pienso hacerlo. Solo que no entiendo por qué te aflige tanto la suerte de alguien que apenas conoces. Con tu hermana no te vi tan preocupada y de Icaza pudo haberlo matado, ¿no? Sí, sí me preocupé, pero esto es otra cosa y pienso que deberías agradecerle. Lo haré, no te apures. Los acarezan y salvo de este lío aun cuando las circunstancias en las que ocurrió no me son todavía muy claras. ¿Por qué? Silvano, ya deja ese fusil. Pensé que se me iba a escapar. ¿Quién más está enterado de que Remigio intentó matarme? No lo sé, siempre hablamos a solas. Menos una vez que Delfino estaba presente. Bueno. Entonces vamos a decir que usted estaba con Silvano y conmigo y, bueno, de pronto oímos disparos, fuimos a ver y encontramos a Remigio muerto. No se la van a creer. Nos vieron juntos salir del ayuntamiento. No importa. Dirá que en el camino se separaron y usted vino para acá porque habíamos quedado de ir al chico juntos. No quiero meterlo en problemas. No me va a meter en ningún problema. Además, es la segunda vez que me salva la vida y a mí no me gusta deberle nada a nadie. Así es que es hora de que le pague mi deuda. Está bien. Con permiso. Le sugiero que no salga del casco de la hacienda. Está bien. Que se me quemen los tlascados. ¿De qué estaban hablando? Pues... de lo que sucedió con el señor Santa María. Me preocupa mucho, ¿no? Por supuesto que me preocupa. Es la segunda vez que intentan matarte. ¿No crees que eso me gusta? Que me tiene tranquila. Y también me preocupa la suerte de ese hombre. Porque no me parece justo que lo arresten por haber quitado de este mundo a un desalmado, a un delincuente como Quintero. ¿O qué? ¿Hubieras preferido que fuera deshonesto que aceptara el dinero y te matara? Por supuesto que agradezco su gesto. Lo que no me gusta es que mi esposa manifieste un interés tan exagerado por otro hombre. Además, no creas que he olvidado que hace tiempo fue tu paño de lágrimas. ¡D開始! ¡D genwny! ¡ di nevenido! ¡ ... ... ¡ ... ... ...